En efecto, ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos sobre unas supuestas grabaciones. Ya una vez detenido García Luna, lo grabaron. No se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar. Lo que sí yo pediría desde ahora es que, independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se tenga a conocer. Porque yo siempre he sostenido de que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo. El que se conozcan todos los hechos y se reprueben, se estigmaticen hechos de abuso de autoridad, de represión, de corrupción, que no se quede nada más en juzgados, en expedientes. Porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública, a purificar la vida pública, la transparencia. Entonces, sí vamos a estar pendientes para que si se autorizan o no, si se aceptan o no estas pruebas, que puedan darse a conocer. ¿Solicitaría que se haga un juicio público en el caso de García Luna? Pues que se dé a conocer toda la información, que no se oculte nada. Que sepamos todo. Porque también hay países en donde se hacen investigaciones, resuelven ellos lo que les importa y cierran los casos. Nosotros queremos que no se cierren, que todo se ventile, que la vida pública sea cada vez más pública. Y más en estos asuntos que dañan tanto. Porque estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos y de la seguridad nacional. Entonces, nada de que es un asunto de abogados o de jueces o del Poder Judicial. No, es un asunto de interés público. Lo otro, si se va a presentar denuncia en México, yo creo que ya hay denuncias. En general, no sé si en lo particular, a partir de estos nuevos hallazgos, la fiscalía vaya a abrir expedientes. Eso corresponde a la fiscalía. Ellos podrían informar si consideran que es conveniente el indagar sobre estos hechos.